Chadwick Boseman, el ícono que cambió la historia afro en el cine, pero más allá de la tristeza por lo que significó su partida, quiero darles un recorrido por su carrera y sus obras sociales, porque él fue mucho más que Black Panther, fue un héroe para los niños con cáncer, como para los afroamericanos por su lucha contra el racismo. La muerte del actor, guionista y dramaturgo conmovió al mundo la noche del viernes 28 de agosto tras informarse su fallecimiento a causa de un cáncer de colon. Tenía apenas 43 años, pero como lo describe muy bien el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde la Pantera Negra hasta Jackie Robinson inspiró a generaciones y les mostró que pueden ser lo que quieran, incluso superhéroes. Nacido en Carolina del Sur, era hijo de una enfermera y un empresario de la industria de la tapicería. Boseman tenía raíces en Sierra Leona, y el éxito que llegó a obtener fue resultado de sacrificios y un gran esfuerzo por años. Antes de elegir ser actor, estuvo interesado en la pintura y en la arquitectura, pero esta pasión comienza en el año 2000, cuando se graduó de la Universidad de Howard, en Washington, con un título en Dirección Cinematográfica. Y uno de los datos más relevantes e interesantes es que por su gran talento y dedicación, uno de sus profesores como compañeros de clase se las ingeniaron para que él obtuviera una beca en la prestigiosa Universidad de Oxford, de Inglaterra, para estudiar actuación, puesto que es demasiado costosa. Pero lo que él no sabía en su momento es que su patrocinador para lograrlo fue el actor Denzel Washington. There is no Black Panther without Denzel Washington. I didn't have money to pay for this. I basically been holding this secret my whole career. When I came back, I got a beneficiary letter and it said, Denzel Washington paid for you. He was like, well, I haven't met you yet. And I said, yeah, I got to tell you something, you know, you pay for me to go to school. He said, oh, oh, so that's why I'm here. You owe me money. That's why I'm here. I'm not here. I'm not here to see that. I like the movie Black Panther, yeah, Wakanda forever, but where's my money? Inició su carrera como actor, haciendo apariciones breves en series de televisión como Love on Order, All My Children, CSI Nueva York, entre otras, participando en más de 34 producciones. Desde siempre tuvo claro que quería dejar un legado en sus interpretaciones. Por ello, Postman interpretó a los íconos negros Jackie Robinson, Marshall, James Brown y el gran rey T'Challa. Porque para él era importante mantener vivas a estas leyendas que significaron un cambio en la sociedad y en la historia, con esfuerzo, pasión y perseverancia. Y más allá de sus personajes, lo reflejaba en su vida, con el amor que tenía a la actuación y que poco a poco logró abrir camino hasta lograr su mayor éxito en 2018 al protagonizar Black Panther. Panther South, ladies and gentlemen, Mr. Chadwick Postman. Pero antes del personaje de Marvel que daría un gran giro a su carrera era más conocido por su aclamado retrato del legendario Jackie Robinson en la película 42 del 2013 que tuvo el debut más taquillero para una película de béisbol en la historia de Hollywood. En ella dio vida al deportista que con talento y coraje le hizo frente al racismo, al punto de convertirse en el primer jugador de color en las grandes ligas del béisbol. Otro dato bastante curioso y emotivo es que el día de su muerte, el 28 de agosto, se llevó a cabo un partido en honor al jugador Jackie Robinson. Los jugadores llevaron el uniforme con el número 42. El año 2014 también se le elogió por su interpretación del cantante de soul Jane Brown y la revista Time lo incluyó entre las 10 mejores actuaciones de 2014. Dos años después, en 2016, sería el año de varias sorpresas, puesto que llegaría a la producción de Dioses de Egipto. En esta película, Bosman no tuvo un rol protagónico, pero aparece como Thoth, el dios egipcio de la sabiduría. Poco tiempo después, fue diagnosticado al cáncer de colon, pero optó por guardar silencio para poder continuar su carrera sin inconvenientes, por lo cual sus directores ni compañeros más cercanos lo supieron hasta el día de su muerte. Un gran ejemplo de resiliencia y fortaleza, pues continuó trabajando en varias producciones de Hollywood mientras se sometía a quimioterapias. Como lo fue con su gran logro al dar vida al primer superhéroe negro de Marvel, interpretando a T'Challa cuando lo vimos aparecer por primera vez en Capitán América Civil War, en el que logró la admiración de miles de fanáticos y críticos en el mundo por su gran interpretación, además como fuente de inspiración de muchos afroamericanos. Adicional, ese mismo año participó en Message from the King, película que por ciento pueden ver en Netflix. En este film, el actor interpreta al personaje principal Jacob King, un sujeto que llega desde Sudáfrica hasta la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos para buscar a su hermana desaparecida. Para el 2017 dio viva Marshall, el hombre que se convertiría en el primer abogado afroamericano en formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Y en 2018 se convierte en una leyenda con un personaje que marcaría un antes y un después para los superhéroes afro en la gran pantalla, siendo una de las producciones cinematográficas más taquilleras de ese año. No era el estereotipo de hombre negro que habíamos visto por años como traficante de drogas, asesino, criminal, mujeriego, sino era un guerrero, un príncipe que tenía que ganarse su lugar como el rey de Wakanda. Después del lanzamiento de Black Panther, las personas de color de todo el mundo mostraron su orgullo tras verse identificados por primera vez en la pantalla grande. Se vieron como reyes, como autosuficientes, poderosos, elegantes, una verdadera fuerza que resaltar, siendo representados por un personaje audaz, fuerte, inteligente y sobre todo noble, con un enorme corazón. Ningún superhéroe afro había logrado una película independiente y a partir de ahí impulsar una comunidad que por años ha tenido que luchar por un espacio en el mundo del cine, convirtiéndose en la primera cinta de cómic nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película y recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo. Como puedes ver, no estoy muerto. Luego de este grandioso éxito en 2019 llegó a 21 Bridges, una película de acción que también es conocida como Nueva York sin salida, interpretando a Andres Davis, un policía que debe cerrar la ciudad de Nueva York para atrapar a dos sujetos que asesinaron a otros policías. Al igual que The Five Bloods, una película dirigida por Spike Lee. Esta cinta se estrenó hace unos meses y sigue a cuatro veteranos afroamericanos que luchan contra las fuerzas del hombre y la naturaleza cuando regresan a Vietnam en busca de los restos del líder de su escuadrón caído la fortuna de oro que les ayuda a esconder. Además, Marvel se encuentra desarrollando para la plataforma de Disney Plus una serie de animación titulada What If, la cual será estrenada en 2021 y según informan algunos medios estadounidenses, Buzz mandó su voz por última vez al personaje. Y es antes de morir, nos compartió su último proyecto, se llama Little Rock Nine. Un drama de época sobre la segregación racial. Chadwick Boseman nos ha dejado un gran legado y hermosas enseñanzas. Aprovechó sus personajes para homenajear la vida de los demás, dejando una huella importante en el mundo y especialmente en nuestros corazones. Denunció sin descanso por las desventajas que afrontan los actores negros. Boseman luchó contra el cáncer de colon durante cuatro años y en Twitter su familia informó que murió en casa junto a su esposa y su familia. Wakanda, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!